El día de hoy le venimos a hablar del pollo solar, pollo kiki, pollo chui y pollo campeón, siendo los pollos influencers de Santa Cruz. Ahora, ¿por qué tanta importancia en los pollos dentro de las redes sociales? Les explicaremos. Las redes sociales son fuentes de herramientas principales de venta, obteniendo ahí tanto críticas positivas como negativas. También se puede decir que desde que las redes sociales han surgido y han ido evolucionando, han sido imprescindibles en nuestra vida. Es por eso que diferentes empresas recurren a la tecnología para crecer, posicionarse e incluso conseguir clientes por medio de esta. De tal manera, podemos apreciar en este reportaje como pollo kiki, pollo chui, pollo campeón y pollo el solar son grandes empresas con gran actividad en sus redes sociales y todo de acuerdo a su público, por supuesto, permitiéndoles así mejorar sus ventas y ser visibles en las redes sociales, ganando así el mayor porcentaje de vista clientela para su empresa. Como también cabe recalcar que cada empresa de apoyo cuenta con las siguientes redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram. Y gracias al buen manejo que han tenido cada empresa, ha ido evolucionando y creciendo cada red social, gracias a que se han enfocado netamente en su público y en lo que más llama la atención de cada uno. Y es así como llegamos al final de nuestro reportaje. ¡Ah, no! ¡Esperen! ¡Adi! ¡Oh, Mexican food! ¡Mafé! ¡Well, no! ¡Let's not just sit here with our tummies rumbling! ¡Everybody dig in! ¡Don't mind if I do, Lillian! ¡So, I suppose any grandchildren I could expect from you would be... ¡Augurs! ¡Yes! ¡Not that there's anything wrong with that! ¡Right, Harold? ¡Oh, no! ¡No, of course not! ¡That is assuming you don't eat your own gun! ¡Dad! ¡Oh, no! We usually serve our the ones who've been locked away in a tower! ¡Shrek, please! I only did that because I loved her. Oh, aye. Daycare or dragon garden castle. You wouldn't understand. You're not her father. It's so nice to have the family together for dinner. Harold. ¡Shrek! ¡Piona! ¡Piona! ¡Mom! Harold. ¡Donkey!